Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog Hace bastante tiempo que no grababa uno Espero que me hayáis echado de venos No, era en serio Hace bastante tiempo que no grababa un videoblog Y la verdad es que ya tenía muchas, muchas ganas de grabar uno Llevaba un tiempo rondándome la idea en la cabeza Pero no sabía muy bien Qué decir en el videoblog No tenía mucho que contar No sé, no tenía mucho que decir Y hasta que bueno Hoy me he despertado con la idea Y he dicho, vamos a hacerla, vamos allá Pero os prometí hace un tiempo que lo iba a hacer Y la verdad es que Hoy me he decidido hacerlo Además estamos a... es un modo de celebración Algunos ya sabían a qué me refiero Pero Eso, os prometí un videoblog hace mucho tiempo Y bueno, perdonadme Perdonad la tardanza, lo siento por haber tardado tanto tiempo Pero bueno, al final Aquí estamos, al fin y al cabo Tengo muchas cosas que deciros Entre ellas agradecimiento, disculpas Pero bueno, tengo muchas cosas que contar Ya os digo, me desperté hoy con... La verdad llevo unos días pensándolo Llevo unos días un poco con el ánimo un poco decaído Un poco pensando en todo Pensando en nada a la vez Llevo unos días... Rara Llevo unos días algo tocada Y hoy pues no sé No sé, hoy me he decidido A empezar a escribir No sé, me he puesto la típica música de esta Que te echas a llorar La típica música de mi mente Y simplemente me he dejado llorar Y he escrito pues... Eso, he escrito Bastante, bastante Me ha llevado bastante mi tiempo He reescrito el texto como unas 7 veces Unas 7 veces que he intentado reescribirlo Volverlo a escribir Escribirlo, volverlo a escribir Porque no me gustaba Porque no expresaba bien lo que sentía Porque, buah Ha sido un caos, de verdad Ha sido toda una tarea bastante grave O sea, creo que no me he roto la cabeza En mucho tiempo Tanto como hoy Para escribir algo así Pero bueno, estoy bastante contenta Como ha quedado Y la verdad es que Me gusta, me gusta Me parece bien Y tengo muchas ganas de que De que me escuchéis Y tengo muchas ganas de leerlo La verdad es que tengo muchísimas ganas de leerlo Se puede decir que Es como un texto Basado en una serie de reflexiones Es que, bueno Antes que nada os contaré la historia En Youtube me conocéis Porque soy muy charlatana Me gustan mucho los videojuegos Soy muy abierta Soy muy sociable Soy muy tal, soy muy cual Pero el problema es que A la vez, la verdad No me gusta hablar de mí mismo, ¿vale? No me gusta decir lo que pienso No me gusta decir lo que siento No estoy acostumbrada a hacerlo, ¿vale? Mis amigos, lo que me conocéis Pues... Sabéis que me cuesta mucho Contar las cosas Y me la tenéis que sacar bastante fuerte Con un sacacolcho Pero hay momentos en los que Necesitas expresarlo, ¿no? Hay momentos en los que Estás tan, tan, tan agobido Tan, tan, tan Encerrado en ti mismo Que no puedes hacer otra cosa Salvo que explotar, ¿no? Es como Dios mío, necesito que alguien me escuche Necesito gritarle algo Gritarle a alguien, ¿no? Hasta que al final Explotas Pero bueno, mi explosión He decidido hacerla algo más constructiva He decidido hacerla un poco más Reconfortante para mí Y a lo mejor para muchos de vosotros Que probablemente estéis pasando Por un momento malo Que estéis de bajona O que, no sé Que no sintáis motivación A hacer las cosas O no sintáis ánimo No sé Que necesitáis un pequeño empujoncito ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir empezando Realmente he de decir Que me da muchísima vergüenza ¿Vale? Leer esto Por eso no lo digo O sea, por eso lo he escrito Para leerlo Porque si me pongo a deciroslo yo En mi propia cosecha Realmente es que O me echo a llorar O me da toda la vergüenza O Horroroso Horroroso, ¿vale? O sea, horroroso Así que No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Vale? Bueno Pues vamos a ir empezando Realmente no sé Con esa actitud Cómo empezar esto Siempre me han dicho Que tengo una gran facilidad Para usar la palabra Para utilizarla a mi beneficio Una gran capacidad Para expresarme Pero en cuanto a sentimiento Se refiere Es todo lo contrario No me gusta mostrar Mi mirada de ser No me gusta mostrar Mis cartas Mis colores Soy una persona De pensamientos muy fijos Cerradas con respecto a mí misma En los últimos 3 o 4 años He sido verdaderamente He sufrido verdaderamente Un giro de 360 grados En mi vida Dejé de ser Un niñata malcriada Cruel, egoísta Bastante intolerante Para convertirme En la manera que soy hoy en día La vida me devolvió Todos los golpes Y malas decisiones Que tomé Todo el dolor Que causé a mucha gente Importante para mí Muchas malas decisiones Muchos malos actos Muchas mentiras Se podría decir Que a día de hoy Me arrepiento mucho De todos aquellos Pequeños fallos Que cometí Bueno, pequeños no No tan pequeños Parece ser Que resurgí De mi ceniza E intento esforzarme Por ser más fuerte Que nunca Han pasado por mi vida Gran cantidad de personas Muchas se han quedado Muchas se han ido Muchas perdurarán Y otros serán Simple recuerdos del pasado Pero todas esas personas Esas experiencias Me han ayudado a ser La que soy hoy en día La que soy ahora Muy imperfecta Muy irracional Pero por lo menos Más viva que nunca Hoy en día He vuelto a sentir Cosas que murieron en mí Hace bastante tiempo Sentimientos olvidados Y todo gracias A ciertas personas Muy especiales para mí Y muy presentes en mi vida Recientemente Mi abuelo ha estado Muy muy enfermo Mi familia ha sido Un completo caos Y creí que volvería A perderme un poco En la desesperación De esos momentos Pero gracias a aquellos Que han estado a mi lado Gracias a vosotros Porque al fin y al cabo Hago esto Porque hace mucho tiempo Que quiero daros las gracias A muchos de los que me estáis viendo Porque habéis sido muy Y sois muy importantes Para mí Gracias a todos vosotros A todos los que os dedicáis En mis palabras No me hundí He cometido muchos errores Muchos fallos Pero quiero dejar de vivir En esa oscuridad Quiero aceptar mi pasado Quiero aceptarme a mí Y quiero avanzar Y creo estar consiguiéndolo Ayer 5 de octubre Cumplí 23 años Ya no soy ninguna niña Aunque muchos me dirán Que es más joven Es muy joven No sé qué Mentira Ya no soy una niña Ya es hora de aceptar Mis malas decisiones Aceptar mi vida Mi presente Mi pasado Y mi futuro Realmente Me esfuerzo cada día Por seguir aceptándome Un poquito cada vez más a mí Aceptar mis errores Aceptar cómo soy Aceptar mi forma de pensar Aceptar lo que dicen Otras personas de mí Aceptar mi futuro Aceptar mi presente Y aceptar mi pasado Cada día me cuesta más Hay momentos de flaqueza Hay momentos en los que me animo Más que nunca Y hay momentos en los que me hundo En el pozo más profundo Pero siempre estáis ahí Aunque no me dé cuenta Siempre hay alguien ahí Esperándome Siempre hay alguien dispuesto a ayudarme Siempre hay alguien dispuesto A echarle una mano Y la verdad es que os lo agradezco Aunque yo no pida esa ayuda Siempre estáis ahí para mí Y no sabéis cuánto Cuánto os lo agradezco De verdad Por eso os escribo esto Por eso os dedico a este vídeo Por eso os explico estas palabras Porque realmente Y de corazón Quiero daros las gracias Pequeña pausa Porque casi me he hecho llorar Perdón No, en serio Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos De verdad Muchísimas gracias A todos los que habéis estado ahí para mí Muchísimas gracias A todos aquellos que habéis perdido Un minuto de vuestra vida Para felicitarme Muchísimas gracias Por dedicarme vuestras palabras Y muchísimas gracias Por todo Por todo el apoyo Y no me dais Por ver estas mierdecillas que hago Por tener paciencia conmigo Y con mi actitud de mierda Y espero que sigáis apoyándome Durante muchos, muchos años más Porque realmente Os lo agradezco Os lo agradezco De verdad Gracias En serio, gracias Si no hubiera sido por nosotros No Al día de hoy No sería la que soy Y la verdad es que Me siento orgullosa De ser como soy De ser lo que soy Y de lo que está por venir Por supuesto Así que bueno Después de esta pequeña reflexión Que La cual casi me he hecho llorar Yo no lloro, que lo sepáis No suelo llorar No soy nada de blanda No Al contrario Todo lo contrario Pero siempre tenemos Todos un momento de debilidad Pero bueno Anyway Muchas gracias A todos por haber visto esto Gracias, de verdad Gracias Y bueno Volviendo a lo que nos repercute En cuanto al tema del canal Hoy Intentaré hacer un directo De Dragon Age Inquisition Vale Nos queda muy, muy poco Para terminarlo Tengo que terminar Life is Strange Porque además Quiero grabar Before the Storm Life is Strange Before the Storm Y por supuesto Terminar el Teatro de Tire Que lo tengo Súper abandonado En la edición Tengo otros proyectos Por ejemplo Ahora que ya he cambiado Las gráficas Y en varias partes De mi PC Empezar con de nuevo O continuar Por el Masos de Tendrómeda Quiero grabar también Por ejemplo El Bayonetta El Bayonetta edición de PC Quiero grabar un montón de cosas Un montón de cosas Pero bueno Eso como siempre Lo dejaré en las redes sociales Iré dejando información Sobre los próximos vídeos En otros próximos vídeos Seguidme en las redes sociales Si no lo hacéis Y muchas gracias Por haber visto el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo Chao Chao